No sé por dónde empezar Tengo tanto por plasmar Y ojalá algún día te vuelva a mirar Tu carita me gustaba contemplar Mientras el sol se empieza a ocultar Y de la nada unos besos te empezaba a sembrar Y hoy atardeció sin vos y ya no estás Que no dieran por verte sonreír junto a mí Como la primera vez que te vi De tu mano me gustaba caminar Por las calles de la ciudad En la banqueta nos sentábamos a charlar Me gustaba el frío Pues vos serás mi abrigo Ojalá tenga la suerte de volverte a abrazar Y hoy atardeció sin vos y ya no estás Que no dieran por verte sonreír junto a mí Como la primera vez Que no dieran por verte sonreír junto a mí Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Que te vi